Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mi opinión Y lo que yo voy a escoger de estos icon swaps es un análisis La verdad los icon swaps es algo F en lo personal, no se si soy el único que les pareció algo decepcionante Esperaba cartas mejores, el año pasado si recuerdan en la segunda tanda dieron al E-100 Prime O sea una carta bastante top y este año las cartas que han dado son bastante lamentables realmente Por ejemplo, este Deco, aunque sea el Super Prime gente, es una carta que no sirve, no sirve la carta O sea, venza, defensa, ese físico, como box to box te puede servir pero a un nivel bajo, o sea no te va a competir Ashley Cole este es bueno pero es un lateral que te vale 600 mil monedas en el mercado Y te pide ya 9 tokens, la mitad de los tokens Luego Overmars, no es mala carta pero no rinde, no rinde al alto nivel, es una carta de nivel medio-bajo Este Blank, si fuera el año pasado diríamos, wow Blank medio, o sea es top, Blank medio era top el año pasado, top top Este año Blank no es igual, no es tan top como el año pasado Luego un pack de icono Prime más 91, que al fin y al cabo estos son suerte, sé que es más 91 y pueden salir cosas mejores Pero aún así hay que analizar si realmente nos valdría la pena porque 91 aún así hay muchos que no son tan top Está por ejemplo el caso de Fernando Torres 91, el mismo Luis Hernández creo que es 91, así que hay cartas que no son tan top y son 91 Luego aquí está Butragueño pero es el mid, creo que es el mid, sé que es seguro Y a pesar de ser buena carta, esta sí es una carta meta, no te va a rendir todo el juego por el hecho de que es el mid, no va a rendir todo el juego Luego pack de icono Prime o Moments pero te pide 16 tokens, te deja muy ya limitado de tokens Por ese hecho para mí no vale la pena, pide mucho Luego Roberto Baggio, que este vallo es buena carta la verdad Pero el año pasado no se recuerden, yo usé este vallo exactamente el Moments Dos semanas en FUT Champions y es buena carta, es muy buena carta Pero el medio bajo lo deja a veces mal posicionado y la energía se cansa bastante Entonces, no lo sé, pagar todos tus tokens por un vallo Super Prime Ah, realmente no lo sé gente, me parece que no vale la pena ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Van a ser 18 tokens, esta vez ya estoy seguro, no es como la vez pasada que especulábamos cuantos tokens se iban a ser Esta vez es seguro que van a ser 18 tokens Yo voy a agarrar el pack de 25 jugadores más 82 Para por ahí, buscar que me salga algo No sé, o sea, puedo esperarlo hasta los tots tal vez No creo que lo espero hasta los tots, pero hasta los tots O otro evento tocho que haya Y lo voy a canjear Luego el pack de 25 jugadores más 83 Voy a canjear estos dos Y los voy a abrir cuando haya un evento más o menos decente Ya ni siquiera digo top un evento Cuando haya un evento los voy a abrir para que simplemente me salgan cartas de colores Cuando haya un evento que haya un jugador que me interese Aquí van 8 tokens Luego me sobran 10 Y con los 10 voy a comprar el pack de icono medio o prime Que es igual que este, pero vale un token más Y te da la oportunidad de que te toque un prime Así que ahí lo firmo Ahí ya serían mis 18 tokens Así que voy a gastar en lo honesto en un pack de icono medio o prime Y estos dos sobres De 25 más 82 y más 83 Creo que es la mejor opción Honestamente no veo otra opción Si ustedes quieren algún jugador Este col es el mejor calidad fichas O sea, por tus fichas es el que mejor está Así que puedes agarrar los sobres de repente Y irte por el Ashley Cole Si ocupa el lateral izquierdo Pero laterales hay muchos Y realmente en la lateral izquierda Un Mendy te puede rendir perfectamente a niveles competitivos Así que yo Yo en lo personal Me voy por icono medio o prime Esa es mi opinión Y aparte pues por los packs estos de iconos Creo que estos icon swaps Incluso es más claro que los pasados O sea, no hay una opción que tú digas Wow, que tremenda Entonces creo que es claro lo que hay que hacer No creo que haya dudas Esto es lo que yo opino Y lo que yo creo que se debe hacer con los icon swaps Díganme ustedes que van a hacer Yo voy a hacer esto Voy a hacerme los tokens seguramente en esta semana Y voy a canjear estos dos packs Voy a guardar el otro token Para canjearlo por este sobre Cuando esté Ocuparé que estén los demás tokens Así que bueno gente Una vez dicho esto Dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguir trayendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y estén al pendiente Que más al rato les voy a subir Lo que me salió en las bolsas de icono Bolsas de icono Las bolsas de fiesta Para que vean que me salió Y pues hasta la próxima ¡Gracias!